¡Lolo! 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 ¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a una nueva simulación en FIFA 18 con el Real Sporting de Gijón. Esta semana nos enfrentamos al Sevilla Atlético, venimos de Palmar en Pamplona, que por cierto tenéis en el canal dos vídeos, el vlog pospartido y un vlog que grabé el finde por allí, del free, del chill, por la calle, por el estadio... salís muchos de vosotros, muchos suscriptores de allí que fuisteis a saludarme y bueno, pues os grabéis oye, tenéis ahí vuestro minutín dentro de mi canal también quiero recordaros chicos que tenéis abajo todas mis redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook tenéis el canal secundario el canal de Foodbit, tenéis la tienda de Siroco, ¿vale? por si queréis pillar aquí un esgafes de sol y tal, tenéis abajo pues link por si queréis ir con un descuentazo tope gama de Totiu Elopi y también quiero aprovechar para deciros que ayer subimos un vídeo, nuestro primer vídeo en el canal de Cracks de nuestro amigo Manu os dejaré abajo el link por si queréis ir a verlo y a todos los que venís desde el canal de Cracks sed bienvenidos y espero que, bueno, pues os mole el contenido sin más, vamos a empezar con la simulación vamos a enseñaros la plantilla que yo creo que puede sacar hoy el Real Sporting y bueno, vamos a ver cómo se porta la consola en dificultad leyenda ah, siempre es que su puta madre arrebienta que flipes, vamos allá esto empieza, damas y caballeros Real Sporting de Gijón Sevilla Atlético, la Liga 1-2-3, está de municipal barra el molinón de toda la vida y lo que nos enseña aquí es la clasificación sexto contra último 11 puntos nosotros, 3 puntos ellos tenemos que ganar porque jugamos en casa porque tenemos que sumar de 3 en 3 si queremos lograr el objetivo que es el ascenso, evidentemente y ahora vamos a ver un poco las alineaciones bueno, la del Sevilla Atlético no la toqué, sale con la que jugó la última semana y la del Sporting de Gijón, pues en teoría sí que va a haber algún que otro cambio el cual, bueno, pues yo creo que se puede hacer yo me la juego, pongo esta alineación y luego ya vemos cuántos acierto cuántos dejo de acertar si al final saca la misma si saca otra diferente yo creo que va a haber alguna rotación mínima con lo cual, vamos a mirarlo vamos a ver que nos lo enseña aquí EA Sports y como podéis ver Marinho bajo palos Lora, Álex Pérez, Barba Robert Canella en la zaga pivotando Sergio por delante Moy con Carmona izquierda, Santos derecha, Rubén y en punta Estefan Chepu Zepovic creo que va a jugar Lora titular creo que va a volver Santos a ser titular ya se recuperó de la de la teórica lesión o molestias el otro día tuvo minutos y ahora vamos a ver la alineación que nos pone el Sevilla Atlético ya digo, no conozco a ningún jugador con lo cual los que seáis del Sevilla o en su caso que sigáis al filial pues seguramente tendréis un poco más de idea que yo ya veis ahí la alineación ya veis un poco la formación que nos pone una 4-2-3-1 con un doble pivote nosotros jugamos con un pivote el Sevilla pues se pone doble pivote y nada, vamos a ello vamos adelante y adelante ya os vuelvo a recordar que partáis el like y que os suscribáis si os gustan estos vídeos si os gusta el FIFA si os mola un poco pues por dar un poquitín de diferencia también de Ultimate Team meter alguna que otra cosa y nada vamos a ver con qué nos sorprende aquí la Playstation en dificultad leyenda que todos sabéis cómo va la movida en equipos menos goleadores podemos destacar el dato de que está el Sevilla Atlético no suelen marcar goles están el último en cuanto a equipos de... o sea en cuanto a goles anotados en la división y esto arranca chicos ponemos el balón en movimiento empieza el partido en el templo empieza el partido en el molinón ya la tienen la horita vamos la horita vamos cuidado la primera Charlie hay Charlie ay para dónde J.A. Caro vamos a llamarlo caro vale que no es barato vale chiste más malo tío cuidado con pozo la vendida la vendida que acabo de hacer no amarillo bien uff Estefan Estefan oh caro por favor se está luciendo este joven se está luciendo bien Sergio vamos Estefan al palo ay 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 al palo al palo al palo al palo oh por Dios que mala suerte cuidado no mira Lori no 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 uff tremenda liberada vaya la que acaba de fallar voy a dejar la repetición porque me parece increíble madre mía desde más adelante del punto de penalti va Charlie enróscame la Charlie enróscame la Charlie el carbonizador hostia que chilenón de Rubén García chaval vamos por favor se acerca al minuto 45 no la liemos uff casi hacemos un penal bien Mariño bien no 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 puta madre vaya ocasión ojo con Walt que acaba de tenerla por poquísimos alios y balón telita a ver si tenemos la última no descanso en el molinón primera parte ojo con muchísimas ocasiones bastantes más creo mías pero ellos también tuvieron las suyas o sea tuvieron dos una dentro del área pequeña casi y bueno yo la pena que no entró la chilena vamos a ver la segunda parte como se mueve vamos a ver como transcurre y nada a ver si podemos meter un gol hermano que la consola ni para atrás nos deja vamos con la segunda parte cracks de cricks de crocs de crux y a ver si podemos abrir aquí la lata a ver si podemos meter un gol y a ver si podemos ganar el partido para que la simulación nos pronostique algo bueno y algo dulce de cara al partido de esta tarde vamos santos ojo ay caro otra vez caro tienen un carmón a ellos también que paradón de mariño vamos Diego vamos Estefan mete pecto buenísima de medio eso es muy muy ay dios que paradón otra vez de caro macho madre mía buena Rubén en rosca ojo al centro chep a ver a moi hay moi en planche hijo madre mía mira que centro tío a ti lo sé con todo pero el remate fue lamentable moi va va moi vamos a intentar una muy ay moi joder arriba moi bien vamos moi prueba vamos a mover banquillo rápidamente vamos a meter a Isma López por Rubén García cambio de banda a santos voy a meter a carlos castro por este povic y voy a meter a 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 por carbonizador vale vamos a meter ahí un poco más de físico en el medio centro un poco más de energía resistencia y tal y triple cambio vamos con todo dentro de lo que tengo en el banquillo en el banquillo no puedo meter más o sea que vamos allá buena diagonal santos vamos castro vamos moi prueba vamos moi joder tra 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 vaya golazo ojo como la reventó con pierna izquierda la verdad que me dejaron muchísimo pasillo como os fijáis siguieron a carlos castro me dejaron el hueco y los con zurda cruzadina perfecta ojito al gol del 23 ojito al gol de moi gómez bueno tal vez sea de las ocasiones menos claras pero acabo entrando o sea que nos vale nos vale adelante y adelante moi que tenéis uno en el centro arriba lora arriba lora dios que haces tío o hay mi madre hay mi madre barba que casi la lía venga Isma dismedio eso es ojo ojo ay Alex López que para donde caro otra vez va como está caro no está on falla buenas santos enrosca la lora ojo el centro pasadín al segundo Isma ay Isma por favor hostia vaya cañonazo que hubo ahí vaya centro de lora estaba muy presionado la cayó clavaroni con la rodilla en la cabeza vamos Alex paradón Isma Isma por dios Isma hay que tirar la puerta hijo que estaba portería vacía chaval vamos Michael Castrín Castro por dios que golazo de Carlos Castro mamma mía mamma mía pide perdón Carlos Castro en plan de lo siento por haber metido este auténtico mirlo en HD 4K vaya golazo minuto 90 en la mismísima o sea Santos bicicleta el giro y vaya golazo de Carlos Castro por dios vaya auténtico mirlo de verano bueno pues perfecto perfecto para cerrar el partido 2-0 Castrín que dice chicos lo siento lo siento vaya golazo perfectísimo muy gómez en el 73 Carlos Castro en el 90 saca de centro el Sevilla Atlético esto le queda nada le queda un suspiro supongo que ya pitará en cualquier momento y así es acaba el encuentro chicos acaba el partido victoria del Sporting contra el Sevilla Atlético en la simulación de FIFA 18 por lo menos aquí pinta bien la cosa ahora falta que el partido real pues cumpla las expectativas quiero que vosotros abajo en comentarios pues opinéis tanto de la simulación como cuando acabe el partido de lo que habéis visto en el partido de la alineación de lo que queráis si os mola esto apóyalo con un buen like y también suscríbete y activa la campana para no perderte ningún vídeo nos vemos en próximos un abrazo crack de cric de croc de croc y nada PUSHA SPORTING ¿Cómo es tío? guaje 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 dámelo somos magos del balón y furia retando el campo contra parro y penuria de mí se cuentan historias donde hay lujuria el FIFA está en mis manos pero en el corazón Asturias siente el tacto del estilo campeón cantando a kirio reventando el campo fieles en el molinón all in all in siente la eterna pasión he jugado al Sporting me la suda si me falta Dios guaje 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 ¿Cómo es tío? guaje 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 pero me faltas tú eterno te llora Gijón pero me faltas tú eterno te llora Gijón unido por tu fuego humanidad y profesión porque no seré uno más del montón especial y amado esto va por ti amigo eterno preciado